Se que lejos me encuentro de ti pero no te olvido Porque eres tierra que yo tenía lindo en que nací Más tardeciendo apenas que un niño me llevan lejos Pero ahora que grande estoy, muy pronto a ti nos veré Eres tierra linda y prospera del más buen cultivo Y los chiricanos sentimos que al nacer en ti Eres valle donde todos hablan y escriben sus versos Soy de la tierra lejana, tierra pura y chiquita Soy de Chiqui Que lindo es Pugava, Puerto Pedregal, bosque de Concepción y el volcán Que lindo también Carraja, con su playa sin el mar Ay pero que lindo y bello es David Se que lejos me encuentro de ti Chiqui cariño Gracias por ver el video